Sí, bueno, buen día para todos. Estamos en la organización de este nuevo concurso de Lumita que se viene ahora el 24 de abril en Plaza Alvarado. Así que bueno, contento, organizando desde la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Salta, organizando este concurso que viene a formar parte del calendario de eventos turísticos que tenemos en la ciudad. Venimos ahora de lo que fue el concurso de Huevo de Pascua en la Semana Santa, ahora tenemos concurso de Lumita el 24 de abril, ya para el mes de mayo tenemos concurso del Locro y así seguimos organizando este tipo de eventos. Bueno, como te decía, que viene a formar parte de este calendario de eventos que lo que queremos lograr desde la Secretaría es retener más al turista, así es que el turista se quede cada vez más tiempo en la ciudad de Salta y cada vez tenga más cosas para hacer en la ciudad de Salta. Particularmente a este concurso de Lumita, ¿dónde lo van a realizar? ¿Algún detalle más acerca del evento en sí? Sí, cómo no, el concurso es en Plaza Alvarado, sí, el domingo 24 de abril y como te decía recién, no solo es un concurso, sino que la idea es que sea un día para la familia, entonces va a haber show para chicos, show para grandes, la idea es que sea una jornada de entretenimiento para todos los vecinos de la ciudad y por supuesto para los turistas que nos visitan. ¿Van a participar cómo se deben inscribir, anotar cómo es el sistema? Sí, las inscripciones se están haciendo acá, justamente en este edificio en Casa de Moldes, Casero 711, hasta el día miércoles 20 de abril, ya inclusive contamos con alrededor de 30, 35 inscritos, o sea que va a ser una jornada de mucha gente y mucha variedad y oferta de humitas y de diferentes tipos de platos de la comida regional. O sea que, bueno, como te decía, va a ser un día de entretenimiento, un día de disfrute para toda la familia y en eso estamos trabajando, bueno, por el pedido del Intendente Gustavo Sáenz y de nuestro Secretario Pablo López que quiere seguir apostando al turismo. ¿Existe algún cupo para los participantes o es ilimitado el cupo? No, el cupo es ilimitado, por supuesto que mientras más seamos, mientras más sean, la oferta es mayor y, bueno, invitamos a todos los vecinos, a toda la ciudad a participar de este concurso, por supuesto a participar en caso que sepan hacer humitas y si no, el que sepa comerla, bienvenido a participar también degustando, que es lo importante.